¡Hola, futuros compañeros del Valhalla! ¡Bienvenidos un día más a mi canal, al canal de RodexNoReyes! Con sí, señores, estamos con este librito llamado El Segador de Terry Pratchett, en la saga de Mundo Disco, en la saga de la muerte más concretamente. Y estábamos después de que Will de Pums fuera a hablar con la señora Cake para hablar también con el Hombre Uncubo. El Hombre Uncubo, para no poder decir que sí o que no, tenía que estar preguntando si sí eran dos toques. Así que bueno, igual, bueno, y Will de Pums cree que todo esto viene a través, todo lo que pasa de la muerte, que no hay gente muerta y todo esto, viene por el mero hecho de que las bolas estas de cristal, que son como nevadas, que son las típicas bolas estas de un paisaje nevado que le da la vuelta y como que nieva. Pues es eso. Así que vamos a seguir, porque justamente pasaban a otra especie de historieta, en plan, está Will de Pums por ahí y ahora toca Rizculi, ¿vale? Así que cambiamos un poco de escena. Monstrum Rizculi entró apresuradamente en su estudio y cogió el callado de mago de la panoplia que colgaba sobre la chimenea. Se lamió el dedo y con suavidad tocó la punta del callado. Se produjo una pequeña chispa octarina, acompañada por un tenuo olor a lata engrasada. Le echó a andar hacia la puerta, hacia la puerta, sí. Entonces se detuvo y se dio la vuelta muy despacio, porque su cerebro había tenido el tiempo necesario para analizar el desordenado contenido del estudio y dar con la nota incongruente. —¡Qué demonios! ¡Hace eso aquí! —dijo. Le dio un golpecito con la punta del callado. El objeto tintineó y rodó unos centímetros. Se parecía en cierto modo, aunque sin excesos, a los tratos que llevaban las criadas, cargados con valletas, toallas limpias y todas esas cosas que siempre llaman las criadas. Rizculi tomó nota mental de avisar al ama de llaves. Luego se olvidó del tema. —¡Estos jodidos trastos de alambre con ruedas están por todas partes! —refunfuñó. Cuando pronunció la palabra jodidos, algo semejante a un moscardón con unos colmillos como los de un gato apareció en el aire. Revoloteó como loco hasta habituarse de nuevo en torno al nuevo entorno y luego salió volando tras el desprevenido archicanciller. La palabra de los magos tiene poder. Y los tacos tienen poder. Y con toda la fuerza vital que se estaba cristalizando prácticamente en el aire, tenía que encontrar puntos para filtrarse como fuera. —Ciudades —dijo hombre un cubo. —Creo que son huevos de ciudades. Los magos superiores volvieron a reunirse en la gran sala. Hasta el filósofo equino empezaba a estar emocionado. Se consideraba de mala educación utilizar la magia contra sus camaradas magos y usarla contra los civiles era poco deportivo. De cuando en cuanto les iba de maravilla soltarse el pelo un ratito. El archicanciller lo supervisó. —¡Decano! ¿Por qué tiene la cara llena de rayas de pintura? Quiso saber. —¡Eh, es camuflaje, archicanciller! —¡Ah, camuflaje! —¡Eh, archicanciller! —¡Oh, bueno! Lo único que importa es que te sientas satisfecho contigo mismo. A saber qué tipo de camuflaje tenía. Se deslizaron hacia la zona del patio que había sido el pequeño territorio privado de Modo. Al menos se deslizaron la mayor parte de ellos. El decano avanzaba con una serie de saltitos y giros. Se apretaba de cuando en cuando contra una pared y esclavaba —¡Vamos, vamos, vamos! —entre dientes. Se quedó muy deprimido cuando vieron que el resto de los montones seguía allí donde Modo los había levantado. El jardinero, que les había seguido de puntillas y en dos ocasiones había estado a punto de ser atropellado por el decano, los examinó durante un instante. —¡Perdón! —¡Ay! —¡Están disimulando! —rugió el decano. —¡Yo digo que lo hagamos pedazos! —¡Ni siquiera están calientes todavía! —señaló Modo. El que me atacó debía de ser el más viejo. —¡Entonces! ¿Quiere decir que no tenemos nada contra lo que luchar? —quiso saber el archicanciller. Bajo sus pies el suelo tembló y escucharon un tenue sonido tintineante que parecía provenir de los claustros de profesorado. Ritculi frunció el ceño. —¡Alguien se está dejando por todas partes estas malditas cestas de alambre! —dijo. —¡Esta noche había una en mi estudio! —¡Sí! —asintió el filósofo equino. —También había una en mi dormitorio. Había el armario y allí estaba uno de esos trastos. —¿En tu armario? —¿Para qué lo habías guardado allí? —¿Qué hizo saber Ritculi? —¿Ritculi es tonto? ¿Acaso él se acuerda si él dejó esa cesta de alambre en su cuarto? O sea, no tiene sentido, pero bueno. —Me he ido un poco. —Ah, vale, sí. —Yo no lo guardé, ya te lo he dicho. Seguro que han sido los estudiantes. Así son las bromitas que gastan. Una vez me pusieron un cepillo en la cama. —Yo he tropezado con uno hace un rato —dijo la chica anciller. —Pero cuando me di la vuelta para buscarlo, alguien se la había llevado. Volvió a oírse el tintineo, esta vez más cerca. —¡Vaya, vaya! Sin duda tenemos aquí a un don listillo. A ver, joven, te queremos ver la cara. Gruñó Ritculi dándose palmaditas en la mano con el callado, en un gesto preñado de sentido. Los magos dieron un paso hacia atrás, hasta quedar apoyados contra la pared. El conductor fantasma del carrito ya estaba casi encima de ellos. Con un rugido, Ritculi saltó de su escondrijo. —¡Ajá, mi joven! ¡Mierda, puta! —A mí no me intentes tomar el pelo —refunfunió la señora Cake. —Las ciudades no están vivas. Ya sé lo que se suele decir, pero no es en el sentido literal. Ulepum se hizo girar entre sus manos una de las bolsas llenas de copitos de nieve. —¡Ah, eso! Una bola de copitas de nieve. Se me había olvidado. Supongo que está hablando... Sí, supongo que está hablando este. —¡Deben estar poniendo miles de huevos como estos! —suspiró. —Pero no sobrevivirán todos, claro. Si no fuera así, estaríamos hasta el cuello de ciudades. —¿Queréis decir que estas bolitas se abren y de ellas solo hay lugares grandes? —Se sorprendió Luzmilla. —¡Directamente no! Primero viene un estadio de movilidad. —¡Algo que tenga ruedas! —asintió Wilden. —¡Exacto! Veo que ya lo sabes. —Creo que lo sabía —replicó el anciano. —¡Pero no lo comprendía! Después de la etapa de movilidad... ¿Qué viene? —¡Ni idea! —Wilden se levantó. —¡En ese caso es hora de que lo averigüemos! —anunció. Miró de reojo a Luzmilla y a Lupín. —¡Ah, sí! Bueno, ¿por qué no? —Si puedes ayudar a alguien en tu paso por este mundo —pensó Wilden—, entonces tu vida, o lo que sea, no habrá sido en vano. Encorvó los hombros y permitió que su voz sonara un poco cascada. —¡Pero mis pierdas ya no son lo que eran! —gorgeó. —Si alguien pudiera ayudarme, me haría un gran favor. ¿Le importaría acompañarme hasta la universidad, señorita? —¡Luzmilla no sale mucho de casa! ¡Su salud! —se apresuró a responder la señorita Kay. —¡Mi salud es perfecta! —le interrumpió la joven. —¡Madre! Ya sabes que ha pasado un día entero desde la última luna... —¡Luzmilla! —¡Bueno, pero ha pasado un día! —¡Con los tiempos que corren, una joven no está segura en las calles! —insistió, perdón, la señora Kay. —Madre mía. —¡Pero el maravilloso perro del señor Pum se asustaría! ¡Hasta el criminal no es peligroso! —dijo la joven. O sea, que la niña es una mujer lobo, ¿no? Porque se ha hablado sobre la luna llena y eso. Como si le hubiera dado el pie de entrada, Lupín lanzó un ladrido de corroboración y jadeó. La señora Kay lo examinó con mirada crítica. —¡Desde luego, es un animal muy obediente! —reconoció de mala gana. —¡Entonces estamos de acuerdo! —se apresuró a decir Luzmilla. —¡Iba a buscar a un michal! Lupín se dejó caer rodando por el suelo. Wille le dio una palmadita de advertencia. —¡Se bueno! —dijo. Soy un carraspeo cargado de significado que provenía de hombre un cubo. —¡De acuerdo, de acuerdo! —suspiró la señora Kay. Cogió un puñado de cerillas de la cómoda, encendió una rascándola contra su uña, con un gesto distraído, lo dejó caer en el vaso de whisky. El alcohol ardió con una llamarada azul y en algún lugar del mundo espiritual, el espectro de un whisky doble duró lo justo y lo suficiente. —¿El espíritu de un whisky doble? —¿Qué cojones? Mientras Wille le pum salía de la casa, le pareció oír una voz espectral que canturreaba de manera desafinada. —¡Se ha emborrachado! ¡Un puto espíritu se ha emborrachado! El carrito se detuvo. Giró de un lado a otro, como si observara a los magos. Luego giró en redondo y se alejó a toda velocidad. —¡Que no escape! —rugió el archicanciller. Apuntó con su callado y lanzó una bola de fuego que convirtió toda una pequeña zona de baldosas en algo amarillo y burbujeante. El carrito, que se movía a toda velocidad, recibió una violenta sacudida, pero no se detuvo, aunque una de sus ruedas parecía desviada. —¡Es de las dimensiones mazmorra! —aulló el decano. —¡A por la cesta! El archicanciller le puso una mano en el hombro para calmarlo. —¡No seas imbécil! Las cosas de las dimensiones mazmorra tienen muchos más tentáculos y todo eso. No parecen hechas. Se volvieron a oír el sonido de otro carrito. Traqueteaba despreocupadamente por el camino lateral y se detuvo cuando vio, o cuando percibió de alguna manera, a los magos congregados. Les ofreció una representación pasable de un carrito que finge que alguien lo ha dejado ahí por casualidad. —¡Ja, ja, 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 ja! Es como... —¡Hola! Se queda ahí como... —Espero que no me hayan pillado. —¡Ay, pobrecito! El tesorero se acercó cautelosamente a él. —¡Deja de fingir! —le espetó. —¡Sabemos que puedes moverte! —¡Eso! —corroboró el decano. El carrito se hizo el desentendido. —¡No puede estar pensando! —dijo tras una larga pausa el conferenciante de Runas Modernas. —¡Aquí no hay sitio para un cerebro! —¿Quién ha dicho que estuviera pensando? —Hombre, está pensando. O sea, ha visto que lo que estáis haciendo ya ha preferido estarse quieto. Es decir, tiene conciencia. —¡Bufo a la Archicancía! —¡Lo único que hace es moverse! —¡Pero eso no hace falta cerebro! —Hasta las gambas se mueven. Y las gambas tienen cerebro, amigo. Incluso ellas se intentan alejarse de un posible depredador. Pasó los dedos por la estructura metálica. —Ya que lo mencionas, las gambas son seres bastante inteligentes. Y empezó el filósofo equino. —¡Cállate! —ordenó Rizculi. —¡Hm! Pero... —¡Es un objeto... —¡Hecho! —¡Es la alambre! —le señaló el filósofo equino. —Y el alambre tiene que haber hecho... —Tendría que haberlo hecho alguien. —¡Además, están las ruedas! No hay casi ninguna cosa en la naturaleza que tenga ruedas. —Es que... Si lo miras de cerca parece... Todo de una pieza. Terminó el conferenciante de runas modernas que se había arrodillado trabajosamente para examinar mejor el objeto. —Como si fuera una unidad fabricada de un tirón. Es como una máquina que ha crecido. Pero... Eso era ridículo. —¡Puede! No hay una especie de cuco en las montañas del carnero que construye relojes para anidar en ellos. Señaló el tesorero. O sea, me estoy imaginando que lo que están viendo... Me estoy imaginando un carro. Puede que no sea eso. No creo que sea un carro hecho y derecho. Pero... Sí que es... Sí que me estoy imaginando un carro, pero que no se diferencie... Sus componentes. En plan... Cuando ves una rueda, ves que la rueda está totalmente al margen del sitio donde suelen dejar las mercancías o donde se pone una persona y todo esto. Pero en cambio me lo estoy imaginando, como todo es de alambre, no sé, me lo estoy imaginando más fundido, que es todo una pieza. O sea, que en vez de ver cómo la rueda está metida con... Con una especie de palo para que se meta bien al carro que realmente todo esté como fundido. O sea, todo es una misma cosa. Como si hubieran cogido un tronco de madera, o sea, un tronco enorme de madera, y hubieran hecho una escultura haciendo aparecer una carreta, pero solo la figura de la carreta. No la carreta como tal. Así que no sé. Me parece interesante cómo está puesto. Sí, pero eso no es más que un ritual de apenamiento, le explicó el Conferenciante de Runas Modernas alegremente. Además, nunca dan la hora exacta. Hombre, ¿por qué el cuco? Vamos a ver. El carrito dio un salto para intentar escapar por un hueco entre los magos, y lo habrían conseguido si no fuera porque el hueco está ocupado por el tesorreno. Se lanzó un grito y se derrumbó sobre la cesta. El carrito no se detuvo, sino que siguió traqueteando hacia delante, hacia la puerta de la salida del recinto. El decano levantó el callado. El archicanciller le agarró por el brazo. Podrías darle al tesorero, dijo. Solo una volada de fuego pequeñita. Es toda una tentación, pero no. Vamos, a por él. ¡Eh! Como quieras. Los magos se lanzaron a la persecución. Tras ellos, sin que nadie los hubiera visto todavía, una bandada de juramentos de archicanciller, revoloteaban y zumbaban. Y Wille Pums guiaba a un pequeño grupo hacia la biblioteca. El bibliotecario de la Universidad Invisible arrastró los nudillos apresuradamente por el suelo mientras la puerta temblaba ante los tremendos golpes. ¡Sabe que estás ahí! Le llegó la voz de Wille Pums. ¡Tienes que dejarnos entrar! ¡Este es una importancia vital! ¡Oh! ¿No vas a abrir la puerta? ¡Oh! ¡En ese caso no me dejas en lesión! Los viejos bloques de cemento se movieron lentamente a un lado. El mortero empezaba a desmoronarse. Entonces, parte de la pared se derrumbó hacia el interior de la biblioteca. Y Wille Pums apareció ante un agujero que tenía la forma de Wille Pums. El polvo lo hizo doser. ¡Siento haber tenido que hacer eso! Dijo. Ya sé que sólo servirá para espolear los prejuicios populares. El bibliotecario aterrizó sobre sus hombros. Para sorpresa del orangután, el zombi no le importó demasiado. Un simio de 150 kilos suele surtir un efecto reseñable sobre la movilidad de una persona, pero Wille se lo llevó puesto como si fuera un cuello de pieles. Creo que buscamos la lección de historia antigua. Dijo. Oye, ¿te importaría dejar de intentar retorcerme la cabeza? El bibliotecario mira a su alrededor, enloquecido. Aquella técnica nunca le había fallado. Sus fosas nasales se movían, agitadas. El bibliotecario no había sido siempre un orangután. Una biblioteca mágica es un lugar de trabajo muy peligroso y él se había visto transformado en simio como resultado de una explosión de magia. Como ser humano siempre fue bastante inofensivo, pero ahora la mayor parte de la gente se había acostumbrado tanto a su nueva forma que poco lo recordaban. A pesar de todo, con el cambio había recibido la llave de todo un manojo de sentidos y recuerdos raciales. De ellos, uno de los más profundos más fundamentales, más aferrados a los huesos, tenía relación con las formas. Se retrotraía al amanecer de la consciencia. En la mente en evolución del simio, las formas con hocicos, colmillos y cuatro patas estaban archivadas bajo el epígrafe. Madas noticias. Un lobo muy grande acababa de cruzar el agujero de la pared, seguido por una joven bastante atractiva. Los receptores de señales del bibliotecario se sobrecargaron temporalmente. La verdad es que hablaron del bibliotecario en otro libro, no me acuerdo si era Guardias o no me acuerdo en cuál, o en la que me estoy viendo, que es Ritos Iguales, creo recordar que era, que hablan del orangután. No, en Ritos Iguales es imposible porque nunca lo han visto, creo que en Guardias o Guardias. Que hablaban de él que debido a la explosión mágica se transformó en orangután, pero que él se siente mucho mejor ahora porque siendo humano nadie le prestaba atención, era un ser que no tenía fuerza como bien dice aquí, que vamos, no tenía ningún o sea, él y una piedra era más o menos lo mismo en la Universidad Invisible, pero siendo orangután ya era alguien y no quería volver a su forma humana porque ya se sentía mejor siendo orangután que antes siendo humano. Por eso, por lo que él no quiere cambiar. Además, siguió Willen, lo más probable es que yo pudiera hacerte un nudo con los brazos. No es un lobo vulgar y corriente, te lo digo yo. Willen bajó la voz y puede que técnicamente ella no es una mujer, añadió. El bibliotecario miró a la humilla, sus fuerzas nasales temblaron de nuevo, frunció el ceño. De acuerdo, de acuerdo, puede que no me haya explicado demasiado bien. Anda, soy buen muchacho, suéltame de una vez. El bibliotecario soltó a su presa con suma cautela y se dejó caer al suelo, siempre manteniendo a Willen entre el lupín y él. Willen se sacudió de la túnica los restos de cemento. Tenemos que investigar todo lo posible acerca de las vidas de las ciudades, dijo. Concretamente, necesito saber que... soñó un tenue sonido tintineante. Una cesta de alambre dio la vuelta tranquilamente a la inmensa mole de la estantería más cercana. Iba llena de libros. Se detuvo en cuanto se dio cuenta de lo que había visto y trató de fingir que en su vida había sido capaz de moverse por su cuenta. La tapa de movilidad se atragantó a Willen Pums. La cesta de alambre trató de retroceder centímetro a centímetro todavía fingiendo que no se movía. Los Bill lanzó un gruñido grave. Es como cuando le pillan... Es que me estoy imaginando una persona con muchos libros como que está andando por un pasillo de estanterías de repente hay una intersección mira para la izquierda y ve todo el percal. El Lonangután a Willen Pums un lobo gigante y a Luzmilla. ¿Y qué están ahí? Y hace... Y se va para atrás. Pero ahora cambias a la persona por un carro entero. Y me hace muchísima gracia, tío. Ay, perdón. ¿A esto se refería hombre un cubo? Quiso saber Luzmilla. El carrito ha desaparecido. El bibliotecario rugió y salió corriendo atrás. Hijo de puta que me estás robando. Oh, sí. Algo que parezca útil a la gente. Asintió Willen que de pronto se sentía histéricamente alegre. Así funciona. Seguro. Primero es algo que quiere conservar y colocar en cualquier parte. Milas de esos objetos no conseguirán las condiciones adecuadas. Pero no importará porque son miles. Y luego el siguiente estadio será algo que resulte útil. que puede llegar a cualquier parte sin que nadie piense que se ha movido solo. Pero no es el momento adecuado para que suceda esto. Ay, es que me quedo sin respiración con este tío. ¿Cómo puede estar viva una ciudad? Insistió Luzmilla. Están hechas de cosas muertas. Bueno, igual que la gente. Créeme, te lo digo yo. Lo sé muy bien, pero me parece que tienes razón. Esto no debería estar sucediendo. Se debe a toda la fuerza vital que rezuma por ahí. Está alterando el equilibrio. Transforma algo que no es realmente real en una realidad y sucede demasiado pronto y demasiado deprisa. El bibliotecario lanzó un chillido de rabia. El carrito salió rápidamente de entre otras hileras de estanterías. Sus ruedas eran un borrón de movimiento mientras se precipitaba hacia el agujero de la pared. El bibliotecario se había agarrado firmemente a él con una mano y ondeaba tras el carrito como una bandera muy gorda. El lobo saltó. ¡Lupín! Gritó Wilden. Pero desde el día en el que el primer cavernicora lanzó la primera rodaja de tronco a la ladera de una colina, los miembros de la especie canina han sentido la premiante necesidad racial de perseguir cualquier cosa que vaya sobre ruedas. Lupín ya estaba lanzado dentelladas al carrito. Sus mandíbulas se cerraron sobre una rueda. Soy yo un aullido. Un grito del bibliotecario y luego Simio, Lobo y Cesta de Alambre fueron a estrellas de contra la pared. ¡Ay, pobrecito mío! ¡Mírelo! Ludmilla ¡Ah, no! ¡Ay, pobrecito mío! ¡Mírelo! Ludmilla cruzó apresuradamente la sala y se arrodilló junto al lobo caído. ¡Mire! ¡Lo ha pasado por encima de las patas! ¡Oh! Y probablemente haya perdido un par de dientes replicó Wilden. Ayudó al bibliotecario a levantarse. Había un brillo rojizo en los ojos del Simio. Aquel carrito le había intentado robar sus libros. Ningún mago podía pedir mejor prueba de que aquellos trastos carecían de cerebro. Se agachó y arrancó la rueda de la cesta de alambre. ¡Ole! aplodió Wilde. ¡Uh! ¡No! ¡No es con leche! Replicó el mago. ¡Cojones! Lupín había apoyado la cabeza en el regazo de Ludmilla que se la estaba acariciando. Había perdido un diente y tenía un pelaje hecho un desastre. Abrió un ojo y clavó en Wilde una mirada amarillenta conspiradora mientras recibía más caricias de la oreja. He aquí un perro con suerte pensó el anciano. Dentro de nada abusará de ella. Alzará una pata y gimirá. ¡Bien! La sintió Wilde. ¡Ahora, bibliotecario! Creo que ibas a ayudarnos. ¡Pobre perro! ¡Qué valiente! Suspiró Ludmilla. Lupín alzó una pata y gimió. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hija de puta el perro! Vale, pues hasta aquí el capítulo de hoy, ¿vale? Porque vamos a... Hay bastantes cosas pero no sé cuánto va a estar de tiempo. No, no me va a dar tiempo. Así que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Muchas gracias por haberme visto. Espero que ya hayáis disfrutado muchísimo. Dadle a like si os ha gustado. Suscribíos si no estáis para que YouTube os avise que hay que suave y os recordad que son reis gratis. Así que aprovechaos de ello. Un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo. ¡Adiós! ¡Adiós!